¿Cómo se enfrenta las empresas del sector? La población ocupada en el régimen general y en el régimen de autónomos, después de la crisis financiera, tanto en la población ocupada como el número de empresas vuelven a recuperarse. Estamos hablando de, en el caso del sector de la construcción, en el gráfico de abajo, el número de empresas a lo largo de 2023 volvía a crecer respecto a 2022, aunque también creció el conjunto general del número de empresas en la provincia de Córdoba. Y en el caso de la población ocupada, tanto el régimen general como autónomos, también se produjo ese crecimiento. Si nos vamos a ese siguiente cuadro, podemos ver que al final de 2023 la población activa en el sector de construcción se sitúa en 24.800, con lo cual estamos hablando ya de unos niveles que incluso por encima de 2014, muy por encima de 2014, donde ya empezó a reactivarse el sector. Y la población ocupada sigue creciendo, salvo en el año 2008, recuperamos cifras que son superiores a las de los años anteriores, lo que ha provocado que también se descienda el nivel de desempleo. Si tenemos la distribución de esa población ocupada por sexos o género, digo esto porque tradicionalmente el sector de la construcción ha sido un sector muy masculinizado y lo que queríamos era indagar las razones de ello, si realmente es un tópico típico que ha ido permaneciendo inalterable a lo largo de la historia o si en realidad obedecía a otra serie de razones. Si es verdad que como consecuencia de la crisis hay una serie de sectores en donde desciende la población ocupada, el sector primario, la industria y en el sector de construcción. ¿Qué quiere decir? Que todos los que fueron incurriendo fundamentalmente en construcción, en esa situación de desempleo debido a la crisis, se fueron directamente al sector servicio. No fueron a industria, no fueron a agricultura y desde luego evidentemente a la construcción no, del cual salieron, salieron, no salieron huyendo, salieron forzados como consecuencia de la crisis. Si nos lo planteamos en términos de salarios, en el que tanto se habla de posible desigualdad salarial por razón de género o vulneración del principio de igualdad, pues también hemos hecho una serie de análisis. Los últimos datos disponibles a nivel estadístico corresponden al año 2021, posiblemente dentro de muy poco saldrán los correspondientes al año 2022. Y entonces, bueno, ahí lo que podemos observar es que en el sector de construcción existe prácticamente una igualdad-paridad en cuanto al nivel retributivo que corresponde al género masculino a los hombros como el que corresponde a las mujeres. Y casualmente, donde se da la mayor grado de diferencia precisamente es en los servicios públicos, desde donde siempre se proclama la necesidad de la igualdad, de la igualdad, de la igualdad, y en tu casa es donde hay el mayor nivel de desigualdad en términos retributivos. Pero eso no lo vamos a solucionar. Yo lo digo aquí, lo digo en muchos sitios. Oiga, desde los responsables de las administraciones públicas se habla de la igualdad salarial, de la igualdad retributiva, de la... Pero oiga, sé que limpie usted y ponga un poco de orden en su casa, porque en mi sector de la construcción los datos que usted tiene y suministra reflejan una práctica paridad-igualdad retributiva entre hombres y mujeres. En cambio, en su casa, mire usted, porque a mí me daría vergüenza presentar esos datos, pero son los suyos. Así que haga usted el favor de arreglar su casa y luego hablaremos de los demás. Lo que ha comentado Juan Antonio, tenemos una población activa completamente envejecida y tenemos que hacer y estamos intentando rejuvenecer, pasar a ese relevo generacional por la vía de atracción de talento. En el bien entendido, que tenemos la oportunidad, siempre las empresas, convertir las dificultades en oportunidades. Si tenemos problemas y vamos a tener durante un periodo de tiempo problemas de atraer población activa y, por tanto, población ocupada al sector, aceleremos la industrialización del sector. Primero, porque va a ser una mano de obra con una elevada competencia profesional, va a ser una mano de obra que va a ver un sector que no tiene nada que ver con el que quizás la perspectiva que él tenga, ¿vale?, nos va a dar mayor calidad en el trabajo y, por tanto, esa mayor competencia profesional se va a traducir en unos mayores niveles salariales, porque, lógicamente, vamos a exigir un mayor grado de cualificación y, por tanto, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo también en lo que es la industrialización y lo que está haciendo, que algo ha comentado ya Juan Antonio. Resolver el problema de la falta de mano de obra lo hemos estudiado durante estos años. La crisis da mucho tiempo para pensar y para tratar de analizar, porque sabes que luego vendrán otros tiempos y hay que ponerse manos a la obra. De todo, hay tres. Contratación en origen de personas extranjeras, que eso es un galimatías, eso es un follón, eso es imposible, eso es imposible. Regularizar la inmigración, que es un poco a lo que se ha referido Juan Antonio, con el problema de que nos vamos encontrando, de que hay un interés que pone la Fundación Laboral de la Construcción, que es de todo. Dar esa competencia profesional, pero nos encontramos que, mientras que hay un tercio, que prácticamente sí va a buscar esa formación para regularizar su situación y completar su documentación, hay otros que lo que le interesa es obtener sencillamente una documentación, bueno, pues para tratar de hacer otras cosas que no tienen nada que ver con intentar acceder al sector de la construcción. A partir de ahí, ¿qué es lo más inmediato sobre lo que podemos actuar? Pensando en el medio o largo plazo, que es la industrialización. Bueno, se han analizado la situación de la mayor parte de los países avanzados y hemos llegado al convencimiento de que en ellos la formación profesional dual es la que menos desempleo juvenil registra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de países donde tienen un elevado nivel de industrialización. Entre comillas, las empresas a nivel internacional más avanzadas en tecnologías de todo tipo son las nacionales. Las españolas, tenemos siete u ocho, pero están por todo el mundo. Últimamente ha salido la última operación de ACS Florentino. Me parece dos empresas más a nivel internacional relacionadas con la ciberseguridad, tratamiento de datos. Evidentemente, todas las empresas que trabajan para esos cursos ya tienen su camino andado. Lo que pretendemos es que las demás lo vayan asumiendo. Es, además, un trampolín, como digo, para el emprendimiento y el mercado laboral. Mejora las condiciones de empleabilidad y, desde luego, es ese recurso estratégico al que me he referido antes para impulsar la industrialización. Pero, ¿cuál es la situación que tenemos en España? A todos le preocupa la educación, ¿no? A todos. Bueno, pues esta es la situación que tenemos de la formación de profesional dual. Dos de cada diez, esa es, el millón 321.000 es el número de trabajadores ocupados en el sector de la construcción a nivel nacional, más o menos la cifra que tú dabas. Bien. Pues dos de cada diez de esas personas ocupadas, pues en formación profesional. ¿Vale? Bien. Pues mira, no está mal, ¿no? Claro, el problema viene ahora en esta comparativa. ¿Cómo estamos con Europa? Pues claro, nos encontramos que la mayor parte de nuestros trabajadores o población ocupada, este es el conjunto, todos los trabajadores de todos los sectores o todas las personas que tienen esa formación profesional. Vemos como en el promedio, en el conjunto de los 27 países de la Unión Europea, ¿dónde tiene la gente formación profesional? En el nivel más básico y grado medio. Sin embargo, aquí en España tenemos todavía lo de la carrera universitaria. Entonces, los del nivel bajo, el 37,7%, van a carrera universitaria. Pero, perdón, no tienen ningún tipo de, no tienen ningún tipo de... de nada. Y los que están por arriba, pues incluyen la formación profesional de grado superior. Entonces, mientras que en el conjunto de los países europeos, la gente se centra en la formación de grado básico y de grado medio. ¿Qué tenemos en construcción? Pues en construcción la situación es bastante peor, porque en la mayor parte de los países europeos, ese porcentaje, el 57%, tienen esos grados de formación básica y de formación de grado medio. Y aquí nos encontramos, o bien los tenemos de grado superior, que es el 25,1%, o tenemos la mayoría de los profesionales sin ningún tipo de competencia profesional. Es decir, tienen que pasar urgentemente por la Fundación Laboral de la Construcción. Como seguramente no tendrán estudios, tendremos que derivarlos primero a las calificaciones profesionales, ver si efectivamente han tenido algún momento relación con el sector y prepararles una calificación profesional. Por lo menos ya tienen un documento y ya con ese documento podrán trabajar o podrán también en un momento determinado hacer la formación profesional. Es decir, que tenemos un porcentaje muy elevado de potenciales trabajadores que podríamos ascribir al sector, que es como si no tuvieran ningún estudio. O sea, que tendríamos que empezar por la educación básica o primaria y a partir de ahí ir a la secundaria, que sería la formación profesional de grado básico, y luego ya el estudio, como si fuera el equivalente al universitario, nos tendríamos que ir a la formación profesional dual de grado superior. Es decir, la situación de la formación profesional, mal, mal. Nos preocupa a todos en este país, pero muy mal, está muy mal. Es verdad que se están poniendo las bases para reconducirlas, pero nosotros, por ejemplo, hemos intentado, pues claro, cuando tú analizas, y ahora lo vamos a ver, perdón, en este gráfico, en este, perdón, en esta información, veréis que en formación profesional básica, FPB, nos encontramos con que en edificación y obra civil, prácticamente, tanto en el caso de mujeres como de hombres, pues están en el 1%. Es decir, no tiene ningún interés, digamos, el sector de la construcción para la gente joven. Y prueba de ello están los datos. Es decir, que esto es una realidad con la que te tienes que dar de frente, pegar el topetazo, y decir, esto es un desastre, pero bueno, con estas armas, es con las que tenemos que trabajar, con estas herramientas, y tenemos que hacer todos los esfuerzos para repetir esta situación. Esfuerzo, sin duda, va a costar, pero esta es la realidad que tenemos. ¿Se podría arreglar de una manera más acelerada? Evidentemente, la visión que tiene el empresario no tiene nada que ver con otras visiones. Entonces, la visión del empresario es ¿qué se le está impartiendo? Bien, pues mire, esto, 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 pues mire usted, no me sirve nada de lo que se le está impartiendo. Es decir, podrán haberse matriculado en edificación o obra civil, pero el contenido de los módulos que se le está impartiendo es que no me va a servir para nada. Entonces, claro, lo primero que tienes que hacer es, pongámonos en contacto, conozca usted la realidad del sector, presente y la futura, y a partir de ahí habrá que actualizar y adaptar los módulos que usted está impartiendo al alumnado, porque si seguimos así, será un alumno con formación profesional en edificación y obra civil, pero que los módulos que usted le ha impartido no me sirven. Es decir, no tendrá la competencia profesional que requieren las empresas para que se incorpore, con lo cual, tendríamos que inventarnos como una especie de posgrado acelerado para que ese alumno realmente, con esos conocimientos básicos y elementales que ella tiene, pues pudiera rápidamente adquirir la competencia profesional en términos de conocimiento que necesitan y que ya requieren las empresas. Esto pasa también en la formación profesional en grado medio, que veréis que ahí la mayor parte de los alumnos de edificación y obra civil, pues están ahí, y en grado superior, pues 4.322, en grado medio, en 1.276 y seguramente en el grado básico, que es el que más podría interesar de entrada como vía de entrada a la actividad de construcción como trabajador, pues no tenemos prácticamente a nadie. ¿Y qué tenemos al futuro? Pues tendremos algo que realmente creemos que sí puede ser bastante objetivo para la gente joven, porque la innovación y la industrialización van a ser las dos claves en los próximos años. Hay inversiones muy importantes hechas en Andalucía, hablo de fachadas autoportantes, hablo de los cuartos de baño compactos, se habla también de las cocinas compactas, se habla de las instalaciones prácticamente integradas, es decir, es un problema de producción, es decir, si ahora le pedimos a la fábrica que necesitamos 50.000 cuartos de baño compactos no lo vamos a tener o nos dirá hasta dentro de dos años. Pero bueno, esto es un problema de inversión y es un problema de incrementar la producción, pero yo creo que ahora lo que me piden a mí las empresas es no tanto ya operadores de uruguay que también, pero los de la crua autoportantes, pero los de la crua autoportantes de estas que tienen, que son necesarias para sacar una máquina de tren del fondo de un río porque esas son las que se están utilizando ya en Córdoba para aplacar metros y metros cuadrados de fachada con todo integrado. a continuación viene lo metálico que acopla, a continuación viene el de las ventanas, acopla, ya, con el cristal puesto y a continuación viene ya, se deja una parte de la fachada abierta y a continuación vienen los cuartos de baño compactos con unos señores que haciendo una exageración pero que ni pintado que no lo único que hacen son sus conexiones es decir, al final por eso digo que eso puede llegar a ser más atractivo y eso para el sector también le puede representar una importante ventaja porque al final tenemos dos problemas uno se refería usted a él los costes los costes de construcción se han incrementado en torno a un 30% y la verdad es que se trabaja hoy día con unos márgenes muy complicados muy complicados muy difíciles y es verdad y luego tenemos la parte que no tenemos el ritmo de ejecución de obra adecuado y necesario para poder combatir esa espiral inflacionista que se nos traduce en menor rendimiento y menor beneficio en nuestros en nuestros contratos de obra y tenemos que combatirlo con una reducción de los plazos de ejecución al final la única manera de atacar ese problema y atraer talento es decir toda esta combinación es muy complicada hay que hacer un esfuerzo enorme pero no se nos ocurre ahora mismo tal y como está la situación es decir eso es algo a lo que es innegociable es decir lo que es industrialización innovación eso es innegociable yo si tenéis tiempo me llamáis y yo me doy un paseo con vosotros cogemos el coche yo llevo a dos o tres obras en Córdoba y veréis lo que se está haciendo ya lo hizo primero Cronos Cronos fue la primera y la segunda es una empresa promotora sevillana y ya en la nueva zona de poniente de expansión que todos conocéis a las espaldas de Hipercor todo eso está ya prácticamente culminado pero todas las edificaciones van en el mismo plan ¿vale? y claro se van produciendo una de nuestras empresas nosotros hemos incorporado a Construcor ya tres tipos de empresas tenemos Deuser que por cierto la ha comprado Indra que es una empresa tecnológica de inteligencia artificial de impresión 3D de robótica de realidad aumentada por eso he puesto en la parte esa chica y los chicos que están detrás eso no es un invento eso son de una empresa de una empresa que están hablando por ejemplo de la seguridad de la prevención de riesgos laborales son los que te llegan a una obra o ha sacado el esquema de las medidas de prevención completa pero eso es la realidad aumentada eso es que me pongo las gafas empiezo con las manos me direcciono y voy localizando perfectamente en tiempo real donde está la deficiencia y en tiempo real subsanando la deficiencia pero es que eso mismo pasa con errores de proyecto ¿por qué? porque eso es la realidad aumentada en 3D eso tú te colocas con las gafas en ese escenario y estás viendo perfectamente el edificio y donde hay algún error o alguna circunstancia que no cuadra y rápidamente utilizas la mecánica del BIM y detectas el error automáticamente queda subsanado y cuando tú haces así con el dedo y hay allí otro todo esto como realidad aumentada le estás dando ya en 3D completamente ese edificio señalándole donde estaba el error para que lo haga la comprobación es decir esto es al final lo que le gusta a la gente joven este es el talento que tenemos que atraer todavía no estamos en condiciones de estar trabajando en esto ya se están haciendo las pruebas algunas obras se están haciendo con este tipo de actuación cuando llegar aquí depende de nuestra capacidad de convencimiento pero al final si no seremos arrastrados porque habrá empresas de construcción que no empiecen a decir oiga estas son las condiciones oiga pero mire usted 12 meses si si es que yo quiero que haga usted esto oiga pero es que yo esto no lo sé ah pues entonces usted no me vale es decir lo que tú decías no pérdida de competitividad es que queda fuera del mercado completamente fuera del mercado ¿qué es lo que estamos planteando? pues como digo la construcción industrializada está ya más que avanzado optimiza tiempos de ejecución reduce los costes de construcción incrementa la calidad y por tanto también afecta o impacta sobre el rendimiento energético planteamiento necesario colaborar con proveedores necesario establecer alianzas pero alianzas que sean estables y alianzas que sean capaces de generar economía de escala no cualquier alianza porque sea mi amigo porque sea mi conocido porque siempre me ha trabajado fenomenal no estamos hablando de otro tipo de alianzas vale luego tenemos lo sostenible ahora aquí ya todo es sostenible pero es que es la realidad vamos a docaos a eso también indefectiblemente tenemos este plan marco de gestión de residuos poco conocido todavía los objetivos están claro hay que trabajar de manera y con materiales que garanticen una reducción del impacto ambiental no durante el proceso de edificación sino durante toda la vida útil del edificio que vamos a hacer del puente que vamos a ejecutar del pantano de la depuradora de lo que sea y tenemos que acreditar a la hora de licitar que ese proyecto que nosotros se nos ha presentado somos capaces de mejorar la vida y el ciclo de vida útil de eso que vamos a ejecutar o que usted me propone en ese proceso de licitación que yo tengo que ejecutar vale con lo cual tenemos que empezar a hacer a familiarizarlo con tecnologías que seamos capaces para poder determinar y conseguir la reducción del consumo energético y sobre todo la huella de carbono porque posiblemente no ahora pero en un horizonte temporal razonable meridianamente en los pliegos de contratación posiblemente nos encontremos también este tipo de exigencias oiga yo me estoy planteando adjudicarle a usted la hora pero cual es su huella de carbono esto que es lo que me va que impacto va a tener sobre el medio ambiente en el momento de ejecutar y bueno pues puede ser una exigencia que no estamos acostumbrados ni pensamos ahora mismo por asomo que puede figurar en un pliego de licitación pero es algo que vendrá de hecho en el ámbito de la contratación pública los pliegos cuyo importe cuyo valor estimado de los contratos superan los cinco millones y pico de euros que es el límite establecido por la Unión Europea ya el proyecto te lo dan en BIN con lo cual tú ya tienes que trabajar en BIN a la hora de presentarte a esa licitación se nos pedirá seguramente que usemos materiales procedentes del reciclaje será también un criterio de selección de solvencia de puntuación otro concepto novedoso al que ya nos vamos a enfrentar de aquí muy poco va a ser la integración de la circularidad la planificación urbanística y por tanto aquí igual que antes hablábamos de acuerdos de colaboración con proveedores y generación de economías de escala etcétera etcétera pues aquí estamos hablando de transferencia de tecnología y aquí pues ya sí tendremos la necesidad de colaborar con centros de investigación no lo digo cada uno a título individual ese es el papel que hacemos nosotros ese es el papel que hacemos nosotros bueno contratación pública voy muy rápido bueno después de la de la entrada en vigor de la actual ley de contrato del sector público que fue en el año 2017 2017 que ya ha pasado tiempo pues hemos hecho un balance a lo largo del 2023 de cómo ha funcionado la ley y la verdad es que bueno hay cosas que no nos agradan hay cosas que no nos agradan y además el Oirescon el Oirescon es la oficina independiente el responsable de la contratación pública y más o menos podemos incluso coincidir en algunas de las cosas que pone en cuestión Oirescon en su informe de 2023 ¿no? fundamentalmente que la mayor parte de los órganos contratantes siguen instalados en las mismas inercias que pretendía revolver o remover la actual ley del contrato del sector público y dos son claras hay que mejorar necesariamente la eficiencia del gasto público y sobre todo potenciar la concurrencia de las PYMES que era uno de los objetivos que en la exposición de motivos de esa ley se decía de una manera recurrente constante y reiterada pero la realidad es que las PYMES que dan ocupación al 70% no solo de la población ocupada del sector de la construcción sino con carácter general de la mayor parte de la población ocupada de este país en lo que se refiere a la contratación pública aproximadamente el valor estimado de los contratos y han sido justificatarias están en torno al 35% luego hay una enorme descompensación y por tanto algo habrá que hacer para que las PYMES nuestras PYMES realmente sean unas empresas en progresivo crecimiento porque su progresivo crecimiento será mayor nivel de solvencia técnica mayor nivel de experiencia mayor nivel de fortaleza financiera y económica y por tanto mayor calidad mayor generación de estructura dentro de su propia empresa para poder seguir avanzando y para poder seguir ganando ganando en competencia sino pues al final nos quedaremos en donde estemos y donde estamos y donde estamos realmente la situación puede empezar a ser crítica ¿qué otras cosas hay que cambiar? bueno pues la práctica de que de que se sacan a licitación los contratos y nunca se ajusta su valor de mercado todo esto viene por una deficiente programación y planificación en la ejecución de las obras oye mira que nos han dado algo del fondo FEDER saca de ahí del cajón ¿qué proyectos tenemos? este venga pues vamos a licitar monta el expediente oiga que ese proyecto es del año 2014 estamos en el 2024 por lo menos habrá que revisar y actualizar el importe no pretenderá usted sacar a licitación ese contrato con ese valor pues eso es lo que se hace eso eso no puede seguir pasando porque a nivel de responsables públicos estamos empobreciendo y desmantelando a la PYME porque al final la PYME por coger el contrato mantenerse viva y sobrevivir con sus gastos generales hará lo que tenga que hacer hará lo que tenga que hacer pero yo creo que lo correcto es cumplir la ley y la ley lo que te dice es que antes de sacar a licitación el contrato revise y actualice el valor de ese contrato lo dice claramente pero esto no se cumple se podría valorar también establecer umbrales de saciedad ¿por qué? ¿y qué son los umbrales de saciedad? pues algo que dice reiteradamente la ley el umbral de saciedad es que mire usted a partir de una baja no voy a dar más puntos porque se supone que la administración tiene unas consultorías que han hecho y adaptado el proyecto que han valorado económicamente cuál sería el coste razonable de mercado para ejecutar ese proyecto y si llega a una empresa y presenta un 30% de baja y usted la puntúa porque va a hacer ese contrato por X menos pues eso no no tiene coherencia eso está atacando a la eficiencia del gasto público la eficiencia del gasto público sale de todos si luego esa obra se para si luego esa obra no se hace con la calidad con la que debería de hacerse precisamente pues porque se ha hecho como se ha hecho y si realmente todos somos conscientes y miramos a otro lado pues habremos hecho un gasto público de manera ineficiente porque al cabo de muy poco tiempo esa obra se habrá deteriorado estará inservible y ya probablemente lo más económico sea demolerla y hacerla ya bien y esto lo dice la oficina europea de contratación lo dice el tribunal de justicia de la unión europea lo dice oirescon lo dice el sector no se pueden sacar proyectos de los cajones y sacarlos a licitación porque haya llegado un fondo federal que no se esperaba y porque alguien ha rechazado en algún sitio y como uno estaba en la cola han dicho pues venga vamos a verlo al siguiente no puede ser porque estamos empobreciendo estamos empobreciendo el tejido empresarial esto lo estamos pidiendo esto es un documento que está hecho ya ha pasado al ayuntamiento ya ha pasado pasará dentro de poco a diputación provincial está en gerencia municipal de urbanismo desde aquí alguien nos puede decir hombre umbrales de esa ciudad esto es que nos puede complicar no se preocupe la ley le obliga que usted fije parámetros objetivos para poder identificar ofertas que son anormalmente bajas fíjelos hombre lo que usted no puede hacer es ni fijo umbrales de esa ciudad ni tampoco fijo esos criterios objetivos me la hago las manos jugo pilato pues claro pues así está así está así lo dice Europa y así lo dice oír es como y tenemos también que adecuar los criterios de selección a la verdadera naturaleza y al objeto del contrato ahora alguien dice cuánto me ofrece criterios de selección hombre oférteme usted la reducción del tiempo de ejecución bueno le puedo ofertar la reducción del tiempo de ejecución pero tendré que emplear una técnica constructiva y entonces mi oferta que es esta se convertirá en esta no voy a superar el límite pero es esta dígame usted lo que usted quiere usted quiere un plazo de ejecución como el inicial y con este precio o usted quiere menor plazo de ejecución pues si quiere menor plazo de ejecución tengo que hacerlo con esta técnica y a continuación el precio pues no será la baja del 20 sino será la baja del 8 ¿qué es lo que quiere usted? no, yo quiero la baja del 20 y que me lo haga usted en un año menos oiga yo se lo hago pero luego no me siga usted responsabilidades no, si es que le voy a pedir ampliación del periodo de garantía bueno, usted pídame lo que usted quiera por tema de acabado la responsabilidad usted podría yo poderle decir que son dos o tres años pero cuando haya algún daño le diré, bien usted esto es por el uso pues claro si yo he hecho un colegio no me va a dir a usted a los vasos en un año y medio que esto es que esta deficiencia de las persianas de no sé qué no, mire usted que aquí llevan ya dos años y medio aquí jugando ¿no? esto será el deterioro propio y normal luego estos son todos los reitos los cabreos los empresarios en los despachos los técnicos mirando para otro lado pues mire usted no parece que esto sea lo razonable luego tenemos que ir también a la supervisión de la subcontratación porque seguramente algunos de los que aquí estén sentados operaréis como subcontratistas en algunos contratos no sé si de la administración o de un desierto vale pues también hay que supervisar la subcontratación vale y se me apulan la contratación también porque se están viendo condiciones de pago que no tienen nada que ver con las que hace la administración a la empresa contratista pues si la empresa contratista me paga en 87 días en 47 días porque el subcontratista cobra en 187 días pero eso está pasando delante de sus narices administración pública y eso lo tiene usted que controlar y comprobar pues claro si no yo le hago a usted una oferta de 25 a base de arruinar al subcontratista que cobre en 187 pues venga no parece que eso sea correcto porque la propia administración pública es la que tiene que mirar precisamente la primera por la igualdad la concurrencia la libre concurrencia y la libre competencia pero aquí ni hay libre concurrencia ni aquí hay libre competencia aquí hay uno que pone esta baja que coge al subcontratista y le pone el pago a 180 días y y y eso está pasando delante de sus narices la administración pública no dice nada está beneficiándose eso es beneficiarse de un menor coste eso es beneficiarse o podemos calificarlo como mayor eficiencia del gasto público yo no lo calificaría así porque no se está cumpliendo la ley y usted es consciente de que no cumple la ley porque no está controlando eso que está pasando delante de usted lo que pasa es que aquí no pasa nada pero a lo mejor algún día pasa pasa y algún día pues alguien pues puede ir a algún sitio y decir oiga yo no sé si se está prevaricando pero desde luego que no se está cumpliendo la ley de una manera consciente y no se está cumpliendo el deber de comprobar controlar y hacer el seguimiento eso es una realidad luego ya que lo califique que lo tenga que calificar pero eso es una realidad y eso está pasando igual que está pasando el uso y abuso de los medios propios ¿vale? y hablamos hablamos de Traxa Traxate Ineco las empresas públicas ¿vale? es decir nos quejamos todos y lamentamos todos de lo que es la despoblación cómo anclar la población a las zonas de ámbito rural a las áreas urbanas según cómo de qué claro si para arreglar caminos rurales que los que mejor conocen esa zona son los que llevan viviendo aquí años y generaciones y en vez de hacerse por ejemplo acuerdos marcos para que ellos a lo largo de un periodo de tiempo estable pues se le vayan adjudicando con precios que ya han afortado en el marco de ese acuerdo marco los precios para poder hacer esas operaciones de conservación de limpieza de desbroce de arreglo de camino etcétera etcétera se le da a Traxa pues no estamos haciendo nada bien para implementar y anclar al territorio un tejido empresarial que tendría lógicamente esa capacidad también de mejora porque la medida que tenga un mantenimiento continuado en esos niveles de contratación pues lógicamente invertiría en maquinaria en herramientas en mutillajes en personal en formación etcétera etcétera esto es a grande rasgo podría decir más cosas pero estas son las que me han parecido más significativas para el día de hoy y por el fondo si nos vamos a urbanismo y vivienda pues también tenemos importantes retos ¿vale? tenemos se habla de la emergencia habitacional este es el el mantra de estos días de gracia de lamentablemente porque es real hay una situación de emergencia habitacional producto de un importante desajuste de la oferta a la vivienda ¿no? pero bueno yo creo que el diagnóstico que se hace pensamos desde el sector no es una opinión mía única que el diagnóstico que se está haciendo del problema no es un diagnóstico acertado pues claro aquí el problema base es que tenemos una falta de parque público de vivienda antes estaba hablando de lo que no quieren los ayuntamientos el parque público que el que entra que no paga que pago que no pago mientras el promedio de los países europeos está en torno al 12% con Austria que va al 30 y tantos y Holanda también esa línea o algo menos en el último plan municipal de vivienda y suelo de Córdoba que se ha elaborado para hacer la redacción hablo de municipios de Córdoba creo que es el 0,61% del total de las 157.000 viviendas que hay censadas en el catastro en el municipio de Córdoba el 0,61% es parque público y vivienda protegida claro con lo cual es decir aquí nos encontramos con un suelo disponible que es insuficiente o la alza de los costes de construcción con falta de disponibilidad de factores de producción cuando hablo de escasa disponibilidad de factores de producción me refiero a falta de mano de obra que está provocando que determinados proyectos no puedan ejecutarse porque no se dispone de esa mano de obra suficiente para poder iniciarlo y si no tengo garantía de terminarlo mejor que me quede quieto y cuando tenga ese factor productivo adecuado pues entonces lo comenzaré y tenemos bueno pues una escasa y nula relevancia de la rehabilitación yo llevo hablando yo llevo escuchando de la rehabilitación como el núcleo central y esencial del urbanismo pues que yo recuerde ya la ley de 1976 hablaba de ello la siguiente que puso especialmente especial énfasis fue la del año 1990 que fue declarada inconstitucional y luego ya todas las que vinieron a partir de esa fecha todas dicen lo mismo la lista que fue aprobada en el año 2021 si uno lee la exposición de motivos dice lo mismo lo importante la clave lo que hay que consolidar es la ciudad existente se debe delimitir de limitar al máximo la transformación de nuevo solo para la expansión de la ciudad eso lo llevan diciendo desde el año 76 la realidad es que operaciones de rehabilitación de regeneración y de renovación urbana ninguna ninguna y todos sabemos los niveles de degradación que están teniendo muchas de las ciudades Córdoba hay otras que tienen evidentemente un mayor nivel un nivel de degradación y ese es otro factor porque ahí hay un nicho importante de vivienda que se podría poner y cuáles son los factores que actúan sobre la demanda porque esto es algo que se retroalimenta bueno ya hemos hablado de ello los saldos migratorios bueno yo aquí aquí estamos en una situación en la que ya sabemos que hay sector de la sociedad que sobre esto no parece que quiera hablar no lo ve amigable los saldos migratorios pero bueno realmente es lo que está sosteniendo el crecimiento vegetativo de la el crecimiento vegetativo de la población otro factor que no se llega a entender mucho es pero bueno cómo se necesita tanta vivienda si la demografía va para abajo bueno la demografía va para abajo porque hay mucha gente que vive pero que no reza en ningún sitio y en segundo lugar porque aquí lo que importa no es que la demografía crezca o baja aquí lo que importa es que crezcan o decrezcan la formación de nuevos hogares ¿vale? yo siempre pongo un ejemplo estúpido una película que era siete novias para siete hermanos la demografía estaba en siete, siete, catorce dieciocho y dos casas y al cabo del tiempo la población sigue siendo dieciocho pero han aparecido nueve casas pues claro y doce casas claro porque los catorce hijos siete y siete pues han querido independizar y sin incrementar la población ni la demografía bueno y como es que han aparecido pues mire usted porque se han formado catorce hogares y los otros dos que eran los de los padres siguen existiendo y no ha habido modificación ni variación ni alteración de la población o la demografía de ese núcleo bueno pues esto es algo que parece que ya empiezan a entenderse es decir aquí tenemos que hablar ¿no? de poco crece la demografía como es necesaria más vivienda no es que siguen creciendo la formación de nuevos hogares es lo que sigue creciendo y están creciendo cada vez más los hogares monoparentales y los hogares unipersonales esto es producto del bit date de la inteligencia artificial han tenido que llegar los grandes fondos los neinos la edas y que puedas interrelacionar con ellos y conocer todas estas todas estas digamos información o datos que ellos manejan ¿vale? y luego a medida que crece la economía y que el empleo pues también hay un deseo de la gente de poder independizarse ¿vale? pero bueno ese desajuste al final lo que ha terminado es por disparar los precios tanto de fundamentalmente la compra-venta eso ha hecho que la gente no tuviera niveles de solvencia por el endovecimiento de las condiciones financieras ya haya tenido que desplazarse al alquiler y claro entre la gente que estaba ya en el segmento del alquiler y la gente que quería ir a la compra pero que como consecuencia de esta tensión pasa al régimen de alquiler se tensiona también el segmento de la vivienda alquiler se disparan los precios y al final pues tiene lugar la tormenta que ahora se intenta resolver y no tiene una solución a corto plazo es decir habrá que adoptar medidas pero siendo consciente de que la solución no va a tener lugar en los próximos dos años porque arrastramos un déficit de viviendas de nueva construcción para atender la formación de nuevos hogares del orden de unas 220.000 años estamos están haciendo unas 100.000 viviendas de promedio de nueva construcción al año y la formación promedio de hogares al año está en el entorno de los 275.000 hogares con lo cual ya tenemos acumulado un déficit importante bueno aquí hay algunas de las de las soluciones que habrá que poner que habrá que poner en marcha hay que simplificar hacer el máximo esfuerzo por simplificar el desarrollo del instrumento de planeamiento poner en valor otra serie de licencias urbanísticas novedosas que ya están implementadas en otras comunidades autónomas con las licencias básicas las licencias condicionadas las licencias progresivas cualquiera de ellos son suficientemente garantistas y agilizaría mucho nosotros ya se lo digo con el colegio de arquitectos se ha firmado un convenio con la gerencia municipal urbanismo de Córdoba en virtud del cual el colegio de arquitectos se constituye en entidad urbanística certificadora que lo lo contempla la lista la legislación urbanística andaluza con lo cual el promotor o empresario tiene la opción de acudir a los servicios generales del ayuntamiento para tramitar la obtención de la licencia si ve que es un ayuntamiento ágil rápido en la tramitación de los procedimientos pues no tiene por qué no ir a su ayuntamiento pero si ve que ese ayuntamiento tiene problemas en la gestión y tramitación y que le va a durar la licencia siete meses pues dicen me voy a la entidad urbanística certificadora vía colegio de arquitectos y lo tramito por ahí a efectos fiscales porque también se ha ido pensando un poco todo pues claro ese coste que le representa al promotor al empresario o al particular que quiera utilizar los servicios de esta entidad urbanística certificadora pues lógicamente tiene un gasto pues a buscar la fórmula de reducir el importe de la licencia evidentemente si la licencia municipal de obras tiene una tasa y el servicio y el ayuntamiento no te va a pedir el servicio que justifica la tasa que te va a cobrar porque no te va a prestar el servicio pues lógicamente es que usted me cobría una módica tasa y el diferencial es lo que ya se tendrá que determinar con esa entidad urbanística certificadora que al final es la que gestiona toda la tramitación documentación complementaria informes sectoriales etcétera etcétera otra cosa que hay que cambiar los cómputos de edificabilidad y espacios comunitarios aquí quizás los más reacios sean los técnicos municipales no en todos los sitios ¿eh? digo porque es así ¿por qué? porque se lleva mucho tiempo utilizando casi casi todas las ordenanzas urbanísticas tienen copiado literalmente un precepto de la ley del catástro de la ley reguladora del catástro inmobiliario que es la que utiliza para computar la superficie construida la superficie útil utiliza la referencia del 50% en el caso de los espacios exteriores eso ya no vale estamos en otro momento por la vía de las exigencias técnicas usted está imponiendo una serie de condiciones que van vinculadas al bienestar mejor funcionalidad y habitabilidad calidad y dignidad de la vivienda pero claro eso usted no puede aprobarlo y que vaya en contra del que al que supuestamente se pretende beneficiar que es al usuario de la vivienda es decir mire usted hombre hay que poner espacios que sean que puedan servir para lo que son nuevas necesidades que han surgido como el teletrabajo vale perfecto bueno pero si usted lo pone se lo quito de la edificabilidad eso computa como edificabilidad entonces le tengo que quitar metros cuadrados útil al salón ah eso es un problema no el problema es este o sea usted quiere beneficiarlo porque le quiere dar una vivienda de más calidad pero yo para darle esa vivienda más calidad le tengo que hacer el cuarto de baño más chico el dormitorio más chico el salón más chico pues claro si me va a computar todo y usted no me admite nada pues entonces que verá que el cuarto de baño más chico porque esto es lo que dicen ellos que yo por mí es decir una terraza no puede computar como edificabilidad es verdad que habrá que ponerle algún límite ¿no? porque no van a empezar a aparecer terrazas de 27 metros cuadrados siempre habrá que tener un límite pero claro es que actualmente las terrazas que se hacen es a costa de quitarle metros cuadrados útiles habitables al comprador de la vivienda usted quiere terraza sí pues el salón más chico y el dormitorio aquí también bueno pues entonces mire usted que no quiero terraza pero todo el mundo quiere su terraza porque es un lugar de esparcimiento todo el mundo quiere una vivienda mucho más funcional es decir ¿por qué tiene que tener el dormitorio 12 metros cuadrados? si es que hay alguien que quiere un dormitorio de 27 metros cuadrados porque lo que quiere es un espacio cómodo que le sirva de esparcimiento que le sirva para dormir que le sirva para trabajar que le sirva para lo que él quiera es decir ¿quién es nadie para inmigrirse en las necesidades de alguien? entonces por eso hablamos de una tipología de vivienda que no tiene nada que ver con la usual pasillo para adelante habitación a la izquierda habitación a la derecha en medio cuarto de baño para acá para allá hay un pequeño vestíbulo y vamos que nos vamos y eso es lo que estamos eso es lo que ya la gente no quiere las viviendas que ahora se están haciendo ay que bonito que diseño y tal es a costa de quitarle metros cuadrados útil de disfrute y de calidad y de habitabilidad a quien va a comprar la vivienda y de eso hay que ser consciente y lo digo así de tajante y seguro que hay un técnico del ayuntamiento y lo entiende perfectamente pero no para que se moleste sino para que realmente sepa que eso es lo que sucede aunque él lo sabe ¿vale? y luego viene lo de impulsar el parque público de vivienda en alquiler eso es imprescindible por lo que antes comentado ahora sí aquí va a haber ajustes aquí va a haber reducción aquí los ayuntamientos probablemente serán sus niveles de solvencia del punto de vista de la deuda pública es muy buena pero seguramente sufrirán recortes de transferencias destinadas a inversión por parte de seguramente posiblemente esperemos que no pero es posible con lo cual es necesario empezar a ponerse las pilas y a trabajar en mecanismos y sistemas de colaboración público-privada para ver cómo se sortea pues claro ahora lo que no le podemos decir a las personas que están en una situación de emergencia social es que mire usted como ahora estamos en una situación crítica de exigencia de Bruselas de reglas fiscales el Estado me ha revisado el sistema de financiación no dispongo de recursos mire usted que no puedo hacer nada no se le puede decir a la gente que no se puede hacer nada cuando siempre se puede hacer algo siempre se puede hacer algo por tanto hay que ponerse perdón si soy tan poco exigente en este sentido pero bueno lo que no queremos es que pase lo que otra vez es decir que venimos anunciándolo anunciándolo y nadie pone remedio hasta que llega la situación y entonces ya siempre llegamos tarde a la gente hay que dar las respuestas cuando realmente les acucia la rehabilitación bueno de la rehabilitación me dijeran que hablara pero claro el problema es que decimos de la rehabilitación cuando nadie se preocupa de la rehabilitación porque para nosotros la rehabilitación no es esa fotografía yo he puesto esa fotografía aposta la rehabilitación no es eso la rehabilitación no es poner placas solares para mejorar la eficiencia energética de las edificios no la rehabilitación como se entiende a nivel europeo y como debemos de empezar a entenderla aquí es como decía la ley de las tres R rehabilitación regeneración y renovación urbana si no nos mentalizamos de que ese es el concepto lo tenemos muy difícil parece que los programas que se han ido aprobando en el en el plan de los fondos New Generation parece que si lo recogen porque ya habla de rehabilitación a nivel de barrio y entornos urbanos los edificios tendrán su grado de degradación por su antigüedad porque las exigencias técnicas eran unas ahora hay que adaptarlas a esas nuevas exigencias para darle mayor calidad y eso es importante pero si no hacemos la rehabilitación y la regeneración a nivel de barrio o del entorno urbano donde está el edificio no hemos hecho nada no merece la pena porque para hoy la gente la vivienda es importante pero el entorno en el que se encuentra esa vivienda y ese edificio es tanto o más importante de hecho hay muchas zonas y áreas que se están degradando y siguen degradándose porque no resultan atractivas para que la gente viva a pesar de que las viviendas precisamente por ese proceso de degradación se encuentran en unas condiciones de accesibilidad en términos asequibles de valor de compra pues bastante razonables ¿vale? pero cuál es el problema que nos está diciendo la gente no me iría a vivir ahí no iría a comprar una vivienda y a gastarme en reformar esa vivienda porque no hay actividad económica claro ahora está en un entorno degradado deteriorado pues quién abre un negocio los que están van cerrando porque se jubilan porque no encuentran que en traspase luego hay que seguir manteniendo la rehabilitación a nivel de edificio y tal y luego el programa 6 construcción de vivienda destinada al alquiler social el 1 y el 6 son los que están dando más juego son los que también requieren más problemas para su gestión porque como digo a continuación aparte del 2 requieren de un acuerdo previo entre el ministerio la comunidad autónoma y la administración local o ayuntamiento que proponga zona o ámbito en el que quiera realizar esa actuación tiene que presentarla le llaman proceso de adquisición es algo complejo yo no sé por qué las cosas la hacen tan complejas hay un primer fase de solicitud de adquisición le dan un plazo de subsanación que a nivel técnico se ve que hay que justificar más el entorno que se delimita el por qué si hay alguna situación además de el objeto del programa etc y el objetivo fundamental lo que se dice 500.000 viviendas y 20.000 públicos el marco regulatorio es el plan vive en Andalucía el real decreto 853 barra 2021 está en la constitución ese real decreto 853 barra 2021 está en la constitución porque todos los fondos la mayor parte de los fondos proceden del plan de recuperación y resiliencia los fondos New Generation y es por tanto la normativa estatal y luego está el plan estatal de IBE la dimensión estimada a los 15.000 millones de los que 10.800 por eso digo que el real decreto 853 es la constitución porque son 10.820 millones proceden de los New Generation y las convocatorias evaluación de solicitudes y la concesión de ayudas corresponde a las comunidades culturales ¿y cómo estamos ahora? pues en el programa 1 que es el de rehabilitación de barrios se presentaron 81 solicitudes en julio del 2022 ahí tenéis un poco las fechas se admitieron sólo a evaluación 67 no pasaron en principio el corte las que se presentaron por los ayuntamientos de Posada y Villa del Río en noviembre del 22 son seleccionadas finalmente 15 entre ellas una que presentó el ayuntamiento de Córdoba en el caso del parque Figueroa segunda fase 34 se rechazaron perdón quedaron como suplentes de financiación y el resto se rechazaron no obstante se admiten a evolución porque hay sus correspondientes recursos etcétera bueno actualmente el 19 de junio se presentó se publicó una orden para que se amplía hasta el 15 de octubre es decir pasó mañana el plazo para la presentación de nuevas solicitudes este es el programa 1 el programa 3 que es por concurrencia no competitiva el plazo se cierra el 26 de diciembre el programa 4 también se cierra el 26 de diciembre se había cerrado ya pero ha habido una ampliación hasta el 26 de diciembre para presentación de nuevas solicitudes y el programa número 5 que es sobre el libro del edificio relación de proyectos y tal este ya se cerró el 5 de abril lo cual no quiere decir que a lo mejor se pueda ampliar nuevamente y el programa 6 que es el de las viviendas protegidas en el régimen de alquiler viviendas públicas protegidas ahí tenéis un poco las propuestas provisionales que fueron seleccionadas figurando la de la Diputación Provincial de Córdoba que promovió en Carcahuay Villafranca o la del Ayuntamiento de Lucena en abril en abril del 22 o sea dos años después se le concede subvención a las que fueron promovidas por la Diputación Provincial de Córdoba es decir Carcahuay Villafranca en septiembre de 2022 se admite se había presentado algún rechazo o desestimación y se recurrió se admite también una que fue propuesta por la entidad local autónoma de Encinarejo y en mayo de 2024 hace poco se da publicidad a esas actuaciones que han suscrito el acuerdo bilateral os dije al principio que la 1 o la 6 son las que tenían que suscribir un acuerdo con el Ministerio de Fomento perdón de Infraestructuras y de Movilidad y de Agenda Urbana la Comunidad Autónoma y el propio Ayuntamiento bueno pues estas han suscrito ya el acuerdo bilateral lo cual quiere decir que en breve podrán tener ya la opción de poder acometer la ejecución previo reconocimiento y concesión de subvención es una cosa complicadísima la tramitación pero bueno al final a base de esquemas te la hace buena idea y bueno pues ahí están no son muchos el número de viviendas porque yo creo que la que más tiene me parece que es la de Encinarejo con 13 viviendas las demás están entre 8 10 6 que son Aguilar Dos Torres Fuente Colmera Fuente Carretero Inogosa del Duque Nachuelo Inaja Nueva Cancella Posada etcétera y ahora el 19 de junio también se volvió a ampliar el plazo para el 15 de octubre para presentar nuevas inscripciones lo cual no quiere decir que se vuelva es decir esto está constantemente en movimiento porque ahora se reúne una comisión porque esto es a nivel estatal y si todavía hay remanentes presupuestarios de los previstos para las ayudas se vuelve a publicar una orden donde de luego se vuelve a ampliar el plazo para la solicitud para la presentación de solicitudes ya no sé es decir nosotros esto un poco lo seguimos porque tenemos la preocupación de cómo se están gestionando los fondos europeos y bueno digamos que igual que al sector del automóvil pues están vigilantes con los fondos europeos o jones que tienen que ver con su ámbito de actividad económica pues nosotros le hacemos el siguiente el seguimiento a este que es el que mejor nos corresponde y bueno es decir si miramos el número de viviendas y el número de actuaciones pues pensamos que nos vamos a quedar por debajo de las previsiones iniciales pero yo creo que habría que hacer un último esfuerzo sobre todo en el 1 y en el 6 porque además el 1 y el 6 son administraciones públicas luego vendrá quien tenga que hacer la actuación licitarla contratarla ejecutarla vale pero esto es un esfuerzo de colaboración entre administraciones públicas vale la diputación parece que ha tomado partido por lo menos respecto de determinados ayuntamientos y luego la junta andalusia que al final en última estancia las que hace la convocatoria tramita la subvención en la concesión la admisión de los proyectos y tal y bien merecería la pena bien merecería la pena pues aprovechar no por el plazo que ya prácticamente es inexistente pero aprovechar la oportunidad que se pudiera presentar caso de que a final de este año te pueda llegar una orden en el mes de diciembre de 2024 y te diga se amplía el plazo hasta el día 5 de abril del 2025 que por lo menos bueno si efectivamente se identifica en esta o en otros municipios alguna zona que realmente pueda encajar bien en el programa 1 bien en el programa 6 que se trabaje en ella y desde luego nosotros estamos a disposición vuestra en aquello que podamos colaborar e informar y lo que sea necesario ¿vale? pues nada más